Instagram arroba Islín Derbez Eugenio Derbez y su hija Islín Derbez tienen una excelente relación, ya que a través de sus redes sociales nos podemos percatar que existe una convivencia familiar muy sana y fructífera. Pero todo parece indicar que la esposa de Mauricio Ogman no está del todo conforme con algunos aspectos de su vida pasada, su infancia. ¿Qué es la actriz de la actriz? Si no más la actriz hizo una fuerte comparación entre los cumpleaños de ella y de José Eduardo Derbez, otro de los hijos de Eugenio. El comediante y su hija dieron compartieron con sus seguidores un álbum de fotografías de su infancia en donde nos muestran cómo fueron los días de cumpleaños tanto de José Eduardo como de Islín. Lee también, Andrea Legarreta presume sus costosas vacaciones junto a sus hijas en la fiesta de cumpleaños de José Eduardo, había muchísima diversión, un gran pastel, muchos invitados, inflables, todo lo necesario para una a una fiesta de cumpleaños infantil de ensueño. Sin embargo, Islín Derbez no corrió con la misma suerte. La actriz reclamó a su padre por qué sus fiestas de cumpleaños no fueron así, ya que a juzgar por las fotografías, y ella misma lo reconoció, las fiestas de Islín carecieron de la diversión e inversión financiera que se hizo en las fiestas infantiles de su hermanastro. No había parasillas, en un estacionamiento, me explicas esto, papá, dice Islín. En su defensa, Eugenio Derbez reveló que en ese momento no tenía suficiente dinero y es por ello que no pudo festejar a Islín con una fiesta de ensueño. Lo que pasa es que yo no tenía dinero en ese entonces. La madre de José Eduardo tenía mucho dinero, los reclamos de Islín estaban cargados de risas, por lo que está claro que era sólo un pretexto más para divertirse en familia. Aquí las reclamaciones de Islín, lee también, el vestido de oro, de Kim Kardashian que arrasa en Instagram. ¡Suscríbete al canal!